No te pegues, no te pegues, no te pegues, bien. No le hago nada, gente. Me va a ganar un subat. Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo pueden observar? Así es, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Pokémon Oro Sagrado Nuzlocke. Los primeros dos episodios que fueron un solo directo que hice, porque ya saben que yo este juego lo grabo en directo mientras estamos conversando. Eso sí, este video probablemente salga después, pero hice un directo especial jugando Pokémon Reminiscencia. No sé, voy a estar jugando Pokémon Reminiscencia, así que si quieren verme jugar Pokémon Reminiscencia, yo creo que también lo voy a subir. También lo voy a subir, ¿eh? Pero bueno. Con la trampa, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar con Pokémon Z? ¿Cómo podemos...? Pokémon Z. Pokémon no nos agrada, perdón. Entonces, vénganse para acá. Y, por cierto, este video lo grabé antes de Navidad, por eso traigo mi chamarra de Pikachu. De hecho, creo que lo vieron en el video de reacciones pasado, que fue el de top openings de anime en su versión original, que fue... Bueno, pero hay unas cosas cuestionables, solo voy a decir eso, así que si no, vayan a verlo, los recomiendo. Pero bueno. Basta del spam y vamos a jugar Pokémon, gente. De hecho, hablando de la trampa... Espera, ahí está. Es que me tengo que sumar para el mando. ¿Dejé a bolita a 7? De hecho, los dejé a todos a 7. No hice nada. No sé si los subí. No, creo que los subí a 8 todos. Bueno. Vamos a hacer la trampa subiéndolos a 8. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Ven si los subí? ¿Bolita a 8? ¿A qué nivel está el primer gimnasio? Esa es mi duda. No me acuerdo. Como les dije, iba a tener Rare Candies, caramelos raros. Me los iba a poner una vez que terminamos los primeros episodios que fueron los pasados. Por el tema de que como grabo esto en directo, no quiero que estén viéndome farmear experiencia ni nada de eso. Porque la verdad, yo sé que es un poquito aburrido ver todo eso. Entonces, bueno, ahí está. Por esa razón lo hice. Más que otra es por esa razón. Y bueno. No me acuerdo. Creo que al 12 o al 14. Ok, voy a tener cuidado porque soy todos a 8. ¿Ya puedo comprar Pokéballs, no? Tengo que acostumbrarme al mando. ¿Por qué es diferente? Tengo... A ver. Igual no puedo comprar otra cosa que no sean Pokéballs. Sí que vamos a comprar 10. Y me dan una premia. Siempre compren 10. Me acuerdo que había un juego en el que nada más si comprabas 10 te daban la premia. Si comprabas 20, de todos modos te daban la premia, pero te daban solo una. En juegos más actuales ya hicieron lo de que si compras 20 te dan dos premia. Eh, sí, tengo que checarlo. Déjamelo checo. Nos quedamos aquí paraditos mientras. Gente, disculpen un momento, pero vamos a hacer una pequeña investigación. Está al 13. ¡Wat! Y el siguiente está al tope a 17. Tengo que tener cuidado, eh. Tengo que tener cuidado. Vamos. Bueno. No pasa nada. Tenemos buen margen todavía. Primer Pokémon derrota porque nos hemos atrapado aquí, que es un... Un Butterfree. Mira, la ventaja es que puedo hacerle canto. Bueno, si no falla, bolita. Bolita, no falles, porfis. Y le tiramos una Pokéball y listo para su casa. ¿Qué le ponemos al Metapod? O sea, ¿uno? No. Si no se atrapa, lo voy a dejar ir, eh, de verdad. Es que no lo voy a atrapar. Porque el problema es que ahorita bolita no le hace nada. Y no voy a gastar, eh... Tres Pokéballs en un Metapod, siéndoles muy sincero. Si se atrapa aquí, se queda. Si no, nos vamos. Ok, ¿saben qué? No voy a ir. No voy a perder tiempo en un Metapod. O sí. ¿Qué opinan? Es que... A ver. Vamos a gastar una última, pero vamos a pegarle con... Con Jorkrack, con pistola de agua. Se cae, ni modo. Si no me equivoco, en Pokémon, este... Hard Gold fue donde se hizo el cambio, ¿no? Del especial, ¿no? Que aquí es donde ya los ataques tienen categoría especial y física, dependiendo del tipo de ataque y no del tipo de... Del ataque, ¿no? Es que sí, eso es verdad. Mira, ahí está. Regresamos a bolita. A ver, la ventaja... La ventaja es que no nos va a tumbar. No nos va a tumbar. Ah, es verdad, porque antes salió Diamante y Perla. Tienes razón, tienes razón. Se me fue ese dato. Ok, mira, la ventaja de aquí... Es que es un Metapod y no nos va a tumbar ningún Poké. Es imposible que nos tome un Poké. Entonces, por ese lado está bien. Le tiramos Kanto. Con el HP que tiene, tiene que atraparse. Pokémon. Bolsa. No, no. Espérenme. Es que les juro que no me acostumbro a los botones. Ahora sí. Tiene que atraparse. Ahí está. No está mal. Digo, no me motivaba lo suficiente, pero... Tienes razón en que es un Poké que evoluciona muy temprano en la aventura. Así que, por ese lado, está bien. ¿Qué nombre de mod le ponemos al Metapod? Presidente, ¿no? Llámalo. Pero Nibi, ¿con todo y el pero? Pero Nibi... Ah, ya te entendí. Me costó, pero sí. Pero Nibi. Sí cabe, ¿no? Así. Listo. Tenemos a Nibi. Es más, te lo dejaré como Metapod. No es cierto. No lo dejaré como Metapod. Sería un poco troleada. ¿Vamos a curarlo? Súper defensivo, ¿no? Floja. Fortaleza. Mudar. ¿Cuál es la oculta de Butterfree? ¿Ojo en compuesto? ¿O lentes? ¿Cómo se llama? Lentes. No me acuerdo cómo se llama. El que hace que los ataques super efectivos, no super efectivos, sean neutrales o algo así. Vamos a subirlo a 8. ¿Tú qué me dices? Eso que llevas son unas deportivas. Es un gustazo correr con ellas. Pero ten en cuenta que cuando corres, los Pokémon salvajes y los entrenadores oyen tus pisadas fácilmente. Así que ándate con ojo. ¿Vale? Ese es un dato que sí. No sabía. Ok. Más bien era una teoría que yo tenía de que si pasabas corriendo, era más fácil que te saliera un Poké. Eso es verdad. Pero yo no sabía que era real. O sea, yo pensaba que era como una de esas teorías, uno de esos dichos que iban pasando de persona a persona. No sabía que era real. Lo de los entrenadores, sí, porque obviamente cuando lo haces, voltean los entrenadores a verte. Es por acá arriba, ¿no? Sale el combate, sale el combate. Primer combate del episodio, gente. Una, dos. Perdí, así que estoy buscando más Pokémon. Espera, pareces débil. Venga, lucha. ¿Cómo que débil? Tú tienes un Rattata, ¿qué me dices? El joven Chano. Literalmente un ídolo en todo Pokémon. Creo que es de los NPCs más conocidos en todo el juego, ¿no? Y es que es específicamente este. Me gustaría que bonita prendiera Rodada. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Me asusté. Dime, ¿me das tu número? Sería una mala persona si no le diera el número al joven Chano. Es una celebridad en el mundo del Pokémon. Tengo que dársela, lo siento. Me va a estar llamando cada 3x3, pero tengo que dársela. Vamos a mover a la bolita y ponemos a Kuku, ¿no? Tú, 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 tú. Tenías pinta de combatir, ¿eh? Tienes pinta de entrenador novato. Eh, ¿me está escuchando el juego? Deja que te enseñe mi poder floral. La música me encanta. Eh, ¿hola? Tengo un problema. Esto es de Jesus, esto es de Jesus. Desarrollo. Gente, esto se está complicando. Bueno, buenísimo. Vamos a ver. Ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Necesito que flinches, Jesus. Desarrollo. Ok. Pero, ¿cuántos tienes? Cinco, ¿no? Un center. Sí, vamos a cambiar. Bayor Crack. ¿Listo el agua? Tengo que ver dónde es, porque sí, sí, sí. Y sale. Me acuerdo que sale, pero no creo en cuál. Pero me acuerdo que es un gráfico más o menos parecido a este. Entonces, ¿tiene que ser diamante, perla? O. O Pokémon Hard Gold, estoy casi seguro. Puño mareo. Ok, estamos bien. Arañazo y paso casa. Uf, complicado. Vale. Estamos bien. Seedot. Que tiene muchos, muchos luchas. Muchos, este... Planta. Y yo tengo dos agua en el equipo. No sé qué voy a hacer. Eh... Ah, son cuatro Pokés. Bueno. Le queda esto y otro. Donde Seedot. Venga, bye. Mira, voy a hacer esto. Voy a tirar ataque arena. Porque obviamente tiene venganza. Falta un fuego. Nos falta un fuego, eh. ¿Cuántos turnos de venganza? Es el siguiente, ¿no? Le voy a hacer los tres de... Ataque arena. Por si acaso. Es más. ¿Mordisco ahora? Ataque rápido. Seedot con ataque rápido. Eh, eso no es cierto. Seedot no aprende ataque rápido. O sí. Según yo, no. Venganza. Venganza no falla, ¿verdad? Ataque arena. Es decir, si tuviera un Poké... Un Poké fantasma en el inicio de un bloque es muy god, ¿eh? Buf... Buf... muy cerca venganza es que un Seed con venganza va donde lo hubiera jugado mal venganza entonces no falla o si es que es lo que no se y le queda uno todavía que hago bolita canto pero es que bolita está muy tocado a ver vamos a quedarnos ¿cuál es este? está que va haciendo más daño conforme lo uso ¿no? no sé cuál es furia sí tengo emoción lo pensé hola Yesus ah mira salió mejor ¿qué hace furia? no me acuerdo estuvimos a punto de perder a Yesus y ahora tengo ¿quién tengo al frente que está medio más o menos? tutu se queda tutu o igual y a Peronibi ¿eh? esta no combate ¿verdad? me asusté no soy entrenadora pero si miras a uno de los ojos prepárate para el esa sí es entrenadora ¿no? mira no me voy a arriesgar hay un Buguri no importa ¿esta es otra ruta? ¡ya otra ruta! ok voy a ir a curar voy a curar voy a curar no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar ese Sido nos dejó muy mal parados a todos es que antes de Flanker tengo que entrar a la Torre Velasprout ¿no? o sea todavía me quedó un buen cacho de historia ¡uf! ¿no me pudieron dar a ese? no yo quería algo ¿paso por aquí? ah sí paso por aquí ok tengo dos capturas más ¿eh? ya empezamos con el exceso de capturas tengo dos hacemos esta y aquí abajo ¿vale? esta es la 31 y arriba es cueva así que una dos el problema es que no puedo llevar a ni a Butterfree bueno sí puedo llevarlos pero no es muy riesgazo llevar a Butterfree y a Dos Tops contra el primer gimnasio porque son bichos los dos obviamente no los van a aguantar sí es mejor es mejor tener una variedad o sea una gran cantidad de Pokés ahorita y ya vamos viendo pero sí a ver atrápate la única opción que se me ocurre es que Bolita aprenda este rollout aprende rollout ¿no? desarrollo no desarrollo no desenrollar según yo sí si aprendes a enrollar Bolita ya le hicimos atrápate necesito dormirlo necesito dormirlo no quería sacar Bolita pero bueno lo que hacemos por un cascún come on Bolita déjame acá todo tranqui seguimos acá eh canto ah mi mir ok ahora se tiene que atrapar sí o sí espero Bolsa ¿qué vale? necesito que en la cueva me salga un roca un Jodud un lo que quieras ¿y este cascún? y se despierta ¿sabes qué? yo siempre he tenido la teoría desde que era niño que cuando un cascún o un metapodo usaba fortaleza el poke se hacía más difícil de atrapar no sé por qué tenía esa teoría yo como que sentía que eran más duros y la pokeball no habría no sé teorías de niño que te generas como el de que si picas a muy repetidamente eh hace más daño el poke o que si presionas abajo B la captura se hace ahora vamos a sentarlo de abajo B ¿tú te sabías alguna de esas Joddcrack? o sea por ejemplo la de abajo B abajo B abajo B abajo B para que se atraparan el poke 1 2 3 eso me recuerda una historia tenía un amigo que lo que hacía es que tenía el el 10 este el el que se cerraba no me acuerdo como se llama ahorita el SP yo ahora tengo ahí atrás lo iba a traer pero el chiste es que lo cerraba son técnicas no teorías mira es lo que hacía era esto mira lo que él hacía espérate ¿me puse bien los audífonos o me los puse mal? no, si está bien si está bien si está bien lo que él hacía era que cuando déjale quito esta cosa bueno es el para hacerlo más grande cuando lo atrapaba le aventaba la pokeball lo que hacía era cerrar el 10 y hacerle así para que se atrapara era la más top que tenía cuando ya estaba cuando ya no pude atrapar un poke hacía esa y el poke se atrapaba y ya la abrías y el poke estaba atrapado son teorías tienes razón son técnicas no teorías ¿cómo le ponemos el cascún? eso es lo bueno cuando los potes cuando los motos de los potes tienen lore ok ahorita lo vemos vamos directo arriba atrapar el siguiente una duda ¿se ve el mouse? no sé si se ve el mouse ok no se ve el mouse está bien ahora sí voy a poner directamente a a bolita y vemos vale necesitamos un buen poke cuidado oscura serán muchos pokes de atrapar ¿eh? ¿qué puede salir aquí? no sé es que aquí no como son como están variados para que salgan todos los pokes de todas las regiones es muy difícil pero yo creo que si me sale un yodut ya le hicimos un yodut o un poke de ese estilo ojalá me saliera un aaron ¿te imaginas? vamos por favor que no sea un subat que no sea un subat una dos puedes agarrarlo ¿no? bueno si me sale algo ¡prima el poke de roda que es un el salvador ¿nos salvas? vale un yodo estamos bien le voy a tirar ¿canto? ¿chapote lodo? ok lo que hace es bajar los ataques eléctricos ¿no? es este sí ¿canto? un yodo está muy bien ¿balsa? ¿o qué mal? ¿te no es un yodo? me renta me renta mucho ¿cómo le ponemos a yodo? ¿the rock? ¿duane? ¿le ponemos duane? vamos a ponerle duane ¿por qué? por el chiste de la roca vale piedrita piedrita espérate pie si está vencido piedrita venga piedrita ok ya tenemos poques en la caja yo me acuerdo que aquí había algo ¿no? yo creo que yo me acuerdo que había algo aquí un objeto uff que bueno que no fue esto la ventaja es que aquí todavía no existe la ¿hola? eh a bolita no eh con bolita no vayasus ¿la que hala? eh ¿hola? es verdad me ha sido un crobat pero ¿qué está pasando aquí? le tengo que vencer ¿eh? hijo no te pegues no te pegues no te pegues bien no le hago nada gente me va a ganar un crobat no te pegues 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 bien arañazo le hará más daño pues que es casi lo mismo estoy crítico voy a salir de aquí ya no quiero más poques chupavidas donde hubiera seguido con ataque ala creo que perdemos ¿eh? eh hola voy a poner a Jesus adelante a Yorker adelante que creo que es el más rápido que tenemos ahorita y urgentemente demasiados poques huir estuvimos a punto de perder una vida con el con el subaltz se dieron cuenta vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí ¿tú qué me dices? huevo oscura si los pokemon pudieran iluminarla la exploraría según yo la cueva oscura simplemente es un este un no voy a pelear ahorita es un este se me fue la palabra es una cueva que nada más sirve de tener objetos ¿no? o sea no tiene ningún lore ni nada de sculver es un pokemon que la mayoría cree que es de la tercera exactamente es que tuvo más protagonismo en la tercera junto con camera aparte de que creo que eran de los poques poques fuego que se podían conseguir en el juego no quieres pelear ¿verdad? ¿qué haces tú aquí peper? ¿qué velocidad? ¿cuándo me has adelantado? te mereces un buen regalo toma cámara lucha es para registrar vale ni la voy a ocupar push 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 vale vamos a curar y vamos a ver al equipo y vamos a decir cómo los vamos bueno tengo que atrapar a los poques más se me ocurre hacer esas dos capturas de una vez y vamos decidiendo cómo va quedando esto vamos a decidir ¿qué hacemos? bueno no vamos a dejarlos vamos a hacer la segunda captura mira me voy a llevar me voy a llevar a pedirte nada más y ahorita vemos es que eso de que tenga robustez es bueno buenas entrenador ¿te gustaría participar en una rápida encuesta? sí excelente es pésimos primera pregunta ¿pueden capturarse Pokémon de joven en rojo fuego y verde hoja? no ¿así se puede? sí claro yo sabía primera pregunta sí obviamente obvio obvio ¿mide más que 3 metros? sí 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 mide más eh creado no creado no ¿puede tropius ser encontrado en Pokémon diamante y perla? ¿tú qué dices? yo creo que no me acuerdo tropius puede ser diamante y perla sí 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 puede no según yo sí ¿no? a ver vamos a hacerlo rápido al menos ya sé cuáles son las respuestas la primera pregunta enhorabuena has completado la encuesta tu premio ¿tú qué dices? 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 ¿Qué pasa si le pongo ninguno? No, no le voy a poner ninguno A ver Volvazor lo elegiría Simplemente por ser Volvazor Pero Creo yo Que en este momento nos sirve más el Charmander ¿Qué opinas? Que la moneda decida ¿Cara? Nighthills de Lola, Cara Cola Cara, Volvazor Cola, Charmander A Squirtle no lo voy a poner en la encuesta Porque obviamente Bueno, si cae vertical es Squirtle No, no elijo Squirtle porque tengo ya dos agua Tengo dos Pokés agua, o sea Cara, Volvazor, Cola, Charmander Ahí le pegué al micrófono, perdón Una Dos Pues Ey Vamos a dejar a uno ¿A quién dejamos? Creo que voy a dejar por mientras a Tutu, eh Me voy a poner a parar con todos los entrenadores de hoy en adelante Tenemos un Volvazor Sí, sí, sí Va a ser Pimientita 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 Ahí está Hay más encuestadores O sea, me van a dar más Pokés, eh En cada centro Pokémon Acuérdate cómo es este Porque nos van a dar más Eh Es nivel 10 Es fuerte Creo que no gana ni pena nada Clorofila Látigo Zepa Ok, vale Estamos bien Pero gente, vamos a dejarlo hasta aquí Y la verdad es que me sorprendió mucho que nos dieran un Volvazor No tenía ni idea que nos iban a dar un Volvazor Pero está bastante bien Así que bueno, gente En el siguiente episodio vamos a pasarnos toda la Torre Belsproth Y ver qué pasa Tengo entendido que son demasiados gimnasios Demasiados combates Así que Sin más sin negar Espero que les haya gustado mucho el video Nos vemos Cuídense y Bye, bye Adiós Gracias por ver el video.